Por una labor altruista se vale todo y eso lo tiene bien claro Erika Fernández, conductora de la cadena televisiva Fox Sports, quien posó desnuda a fin de recaudar fondos para apoyar a perritos de la calle. Hace unos meses, la sexy conductora ya se había convertido en tendencia pues en miras del duelo entre Juventus y el Real Madrid, envió un mensaje de apoyo a los merengues, pese a su nacionalidad colombiana. En esta ocasión el apoyo es a favor de la Fundación Amor Sin Raza, que se dedica al rescate de perros callejeros, además de llevar a los canes al veterinario para que reciban sus vacunas y sean esterilizados, a fin de poderlos dar en adopción posteriormente. Esta ¿Qué hago? ¿Te parece lindo que yo me dedique a rescatar y a sacar de las calles a tantos perritos? Entonces con tu donación yo puedo continuar las dos fotografías que compartió con sus seguidores de Instagram para atraer su atención y lograr que apoyaran esta causa. Han alcanzado hasta el momento más de 39.000 corazones y en ellas indica que realizó una sesión completa pero para descargarla es necesario hacer una donación a dicha fundación. Resalta también en dichas fotografías que los perritos que ahí aparecen han sido ayudados por ella, además de que no es la única que se unió a esta campaña, personalidades como Sara Cavazos, Luz Ramos, Karen Kane, Juliana Gómez, entre otras, decidieron apoyar esta causa.